Y, claro, pero aceite también normal, en casa puede funcionar. Así que, bueno, vamos a comenzar, ¿me parece? Sí, claro, vamos a comenzar. Preguntas, si gustan hacernos preguntas, nos va a ayudar a revisar y si no, a final. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Y, conforme a las ODS, vamos a seguir con la toma de uno de los objetivos que es educación de calidad, ya que con la pandemia, claro que varios de ustedes, de muchos alumnos en el mundo, dejaron de asistir. ¿Qué ha servido para ello? Pues, parte YouTube, parte videos de webinar. O sea, si este es un poquito encaminado a orientar maneras o a explicar cómo con otros ingredientes que no es carne, que no son alimentos tan caros, bueno, me van a decir, ¡el portobelo es caro! Pero, ¿a qué beneficio? Por ejemplo, esta charolita, 50 pesos con 5 portobelos, no es lo mismo que comprar un kilo de carne que te sale entre 120, 140. No, pero ¿dónde la compras, Ivette? Ok, bueno, si nos vamos a la que te venden, dice mi mamá, que de perro, te cuesta, ¿qué? 80, 90 pesos la comida. Esa es la chida. Y bueno, pues, la diferencia es la de gato, ¿verdad? La de caballo, la de cuyo, pero bueno. Entonces, estas son las opciones, tenemos tofu, tofu, lo hice yo, con frijol de soya, lo hice ayer en la noche, pueden, aquí no lo pueden palpar, pero, durito. ¡Ay! ¡Ay! Y tenemos queso para fundir de almendra, ahorita se ve durito, pero van a ver cómo funde. Tenemos la avena, estos son dos hamburguesas, vamos a hacer tres tipos diferentes, y por último la avena, la avena aquí, pero ahorita vamos a transformarla en una hamburguesa. Estos son los rellenos, y si gustas, vamos comenzando con, si gustas con los panes, voy adelantando, que cortar, que acomodar, que todo eso. Voy a hacer la echada de almendra, perdón, de avena, para hacer con ella aderezo, aderezo tipo mayonesa, que ahorita lo van a ver cómo lo voy a elaborar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! En el caso es veganesa. Veganesa, es correcto. Y con esto despedimos la especialidad de cocina vegetariana, ya que somos últimos que... ¡Adiós, vegetariana! se va vegetariana y nos quedamos con la especialidad de cocina mexicana era la especialidad de cocina internacional era la cocina internacional, ¿no? la especialidad entonces ya se va por eso está oriental, estaba pues vegetariana y no sé si cocina experimental o se mantuvo no, o sea es la que está en la... sí, bueno, el chiste es que con esto también le damos la despedida y pues a empezar, cedo la palabra y me voy aventando acá a producción bueno, para acompañar las hamburguesas deliciosas alternativas locochonas para ver con nuestros sofos, nuestros quesos vegetales vamos a trabajar en sincronía con ella una variedad de bollitos de panes para hamburguesa este es el pan de hamburguesa que todos conocemos, el clásico con ajonjolí, ¿sí? este es de un sabor neutral pero para jugar con los rellenos que nos está preparando Ivette, vamos a elaborar uno de salsa macha ¡Riquísimo! uno esteseado para el relleno de curry, no sé si ya les explico que va a ser un poco de curry y luego vamos a hacer uno adobado entonces aquí nos estamos esperando para trabajarlo con cilantro para hacerle esos coquecitos frescos para acompañar nuestro curry un minuto de mensal ¡Mion, yum, 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 yum! ¡Riquísimo! ¡Escorre de baba de lo rico que estaba! así que... ¡Vamos! vamos a empezar con el panecito es una receta sencilla digo, la excepción aquí en la cuestión vegetariana pues fue a la hora de aplicar nuestro brillo en estos panes pero para la elaboración de hoy vamos a trabajarlo simplemente mojando un poco el pan no vamos a limitar el huevo para esto les voy a explicar es una receta base es muy 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 sencillo muy tranquilo nos vamos a echar a manita pero por el tiempo que traemos aquí reducido tenemos a la poderosa que nos va a ayudar para ¿quieres que te enchufe? allá tú a la orilla junto al horno me mareé con tantas vueltas sí, sí, claro, te comprendo pero así es la linda nos da vueltas vueltas puras vueltas el día de hoy si tienen alguna pregunta chicas y chicos pueden hacerla en cualquier momento este no este tampoco y este y el capitán Garfio es pasión ¿qué cuestiones hay que tomar en cuenta si no trabajamos con nuestras batidoras si lo vamos a hacer a mano va a ser importante tener una superficie muy muy limpia una superficie limpia para trabajar nuestros ingredientes pasos sencillos voy a mezclar primero mis secos en el caso de que tuviera el uso de grasas después me extraería las grasas para jugar como si fuera arena si lo saben si lo han visto con la chef Andrea en panadería pues el arenado o el sablash que es integrar las las partes secas con la grasa y formar una arenita ok vamos a darle una lavadita a esto detrás de cámaras hola 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 problemas técnicos con el gas muchachos como como pasa déjenme retirar un poco porque quizás flote esto y no quiero morir no quiero morir bien bueno sí pero todavía bien ¿qué opina usted de la guerra en el mundo? yo digo que no debería haber guerra sino debería haber mucho amor mucha pasión y sobre todo exceso de sexo pero usando condominios claro ¿opina que hay muchos niños en el mundo todavía? sí creo que ya hay muchos niños así que planeenlos y los van a tener sí usen condón usen condón usen condón sí 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 no está cerrado está cerrado es lo que te digo es lo que te digo mujer bien entonces vamos a trabajar con la receta básica para este pancito vayan anotándole, vamos a necesitar 500 gramos de harina, harina estándar harina blanca, si deseas cambiarlo por algún otro, considera utilizar alguna mezcla con trigo, ya entonces hablaremos un poquito de los panes y el gluten, pero para el día de hoy para desarrollar muy bien los alveolos y los panes, vamos a usar harinita de trigo vamos a hacer este nudo ahí llegó mi competencia yo soy el competencia competencia un trastín un trastín un trastín unas palabras para el público cocinen mucho para que nos den comida los que van a comer hamburguesas somos nosotros pues están esperando aquí en la puerta vamos acá a ver no, sí, no, está bien no, 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 no perdón este todo chido, eh lo siento, chef, lo siento todo bien, bueno esto es lo que son las variaciones y vamos a necesitar para esos 500 gramos vamos a usar 8 gramos de levadura instantánea levadura en polvo que nos ayuden a comer todo de marcas no, no, no de marcas porque no cobrón ah, esto no lo dijiste anoche no, porque si no sería un cobrón un cobrón, es cobrón sal de grano de la sal de grano necesitamos 12 gramos de azúcar 12 gramos vamos a manejarlo en partes iguales Y los 38 gramos de levadura. Bien, entonces, vamos a acompañarnos para acá, chamajón. Y nos llevamos la cañonina. Mira, está aquí salida. Ahora sí te salió bien, ¿eh? Lo todo está así como medio amarillente, así bien. Sabe qué modo tenía el otro día. De agua son 290 mililitros de agua. Un poquito más del 50%. Recuerda, les damos primero secos. Vamos a integrar la sal por acá escondidita para que no contacte la levadura. Si usas levadura instantánea, no la actives, no nada. Esto va directo para acá. Y vamos a poner nuestro ganchiri. Nuestro ganchiri. ¿Qué hacemos? Vamos a... ¡Oh, listo! Ojo, si tú tienes una... ¿Qué tiene que no prende? Cambia la dente. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando trabajas con el gancho, siempre velocidad baja. Porque he visto, hay quienes dicen, no, para que se me hace más chido, lo voy a subir a todo. Rápido y curioso. La vas a fregar. ¿Ok? Entonces, velocidad baja. Incluso, mira. Si no sabemos inglés, tenemos el cero. Y luego viene aquí la parte de mezclar. Nos quedamos en esta parte. En el steer, ¿ok? Esa velocidad... ¿Cómo, profe? Se me dice steer, así como steer. Y si no sé hablar inglés, ¿cómo digo? Ah, pues apréndetelo. Es mezclar y ya, morro. Gracias. Dale. Muy bien. Entonces, lo vamos a mantener en esta velocidad. Eh, si utilizaré yo grasa en esta receta, aquí sería el momento indicado para agregarlo. Vamos a ver que se empieza a formar como una arena, como cuando vamos a la playita y nos vamos a ir con... Dale, 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 dale. Quizás sea venida. Entonces, no, vamos a ponerle grasa. Ya, grasa tenemos... Mira, guay, guay, esa madre creció en la pandemia. Mira, para esto, Juan. Ok, y ahora sí, vamos a agregarle nuestros 290 mililitros de agua. Puedes utilizar, por ejemplo, yo en la panadería utilizo parte agua, parte café, que es lo que le da otro gusto muy rico a los pales. ¿Por qué el café, sensei? Porque el café es vida. Oh, yo te pensé que era el verde. No, esa es más. Usted se hace volar en la grasa. Oh, gracias. Bien, entonces vamos a mantenerlo un ratito en lo que nos trabaja. Y vamos a ir preparando nuestro horno. Bye, guay. El grito rinco. ¿Están listos el grito rinco, no? No, 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 no. Ok, ok. Bien, como no tenemos grasas, no estamos trabajando con huevo. Vamos a utilizar nuestro horno a temperatura alta. Estoy hablando de 200 grados a 230. Y nuestro pan va a estar listo en 5 minutos. ¡Oh, 5 minutos! ¿Eres March, piso? ¿Cuándo haces el pastel en un minuto? ¡Oh, un minuto! ¡Oh, ya está hirviendo su agua! ¡Qué genial! Que se les voy a enseñar una parte. Una parte importante con esta agua y hielo. ¡Oh, me quemé! Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en la hamburguesa de avena. La hamburguesa de avena, como dice, la base de avena, ¿dónde es? ¿Cuántos vamos? ¿Cómo vamos? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8... Ok, la base para hacer como la carne de avena es 2 por 1. ¿Qué quieres decir? Pongo 2... Está en promoción, maestra, dicen. 2 por 1. Es una taza... Puede ser una taza o dos de agua y la mitad... Perdón, de avena y la mitad de agua. No, pues... No, no, se vuelve, pues... Aquí vamos a poner... Las dos tazas de avena... Miren, la traía pesadita, ¿verdad? Y vamos a colocarle una de agua, agua caliente, por eso puse a hervir agua. ¡Oh, le apago, maestra! Sí, apágale, porque con esta agua que me va a quedar voy a hacer la infusión de té verde. ¡Oh, sabe que sea eso! ¡Bien! Mira, 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 mira nomás, mira nomás el desmadre que estoy haciendo. ¡Oh! Si me quema la voy a recortar. Sí. Ok, directo. Agua calientita. Y vamos a dejar... Ahí que... Vaya humectándose la arena, ¿vale? Sí. Ahorita que ya esté, este... Humectadita... Vamos a saborizarla. ¿Con qué? ¿Con qué le vamos a dar el truco de la sabor a carne? No sabemos, maestra. Salta soya. ¡Oh! Salta soya está concentrada, entonces... La agarra. Y hasta le va a dar color. Vamos a ver ahorita. Bueno, aquí... Y en esta parte voy a hacer la infusión de té verde. ¿Cuánto? ¡Oh! Son las hierbas de... Diego. De nadie, sí. ¡Oh! Diego, ya le van a echar tu hierba acá al agua, eh. ¿Cuándo es? Tu hierba la echaron acá al agua, yo no sé. ¡Oh, rayos! Pero la infusión también está chida, ¿no? Eso me la iba a fumar, ya no. Sí, vamos a taparla. ¿Para qué? Si se fijaron fuera del horno. Para que nadie se entere lo que está pasando aquí. Huele a quemar, ¿o te fijas? Me quemé los pelos de la mano. Aquí vamos a pasar a dejar ya... Ya estás pasando a sentar. ¿De aquel lado de la tarja? Vámonos para la tarja. ¡Ay, qué bueno! Como está en la tarja, no la... Vamos a hacer la echada de avena. ¿Qué necesitamos? Necesitamos quitarle esta... No recuerdo ahorita el nombre de cómo se le llama, pero esto que se ve blanco es el musílago. Hay que quitarle completamente el musílago, ya que cuando se va a licuar, si no se lo quitamos, da la sensación de un líquido muy baboso. Y ahí se les puede resultar asqueroso. ¿Qué como yo? Hola, May. ¿Mondi? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Comer hamburguesa. Entonces, vamos a dejarla reposar un rato y yo le puse agua. Aquí le voy a retirar esta agua blanquecina, es el musílago. ¿Puedo guardarla y ponérsela a las plantas que le puede ayudar? Sí. Quiero honesta, con las carreras que llevamos ahorita, no lo voy a hacer. ¡Bú, bú! Pero casi... Cuando mi niño estaba chiquito y que de repente le causó alergia a la leche de vaca, le hice de avena y generalmente a mis plantas les encantaba esta agüita porque iban creciendo muy bonitas, pero ahí les pasó el tipo. Quitarle completamente esto blanco, ven, apriétenla, no hay problema. ¿Y la avena? Eso, también. Primordial. Apriétenla hasta que salga todo lo blanco. Hasta que oscurra. No voy a decir nada porque luego me atoro yo solita. ¿Cuál es el pájaro que se mea en las esposas de los toros? ¿Alguien sabe cuál es el pájaro que se mea en las esposas de los toros? ¿Ya te contestaron? No. ¡Tu pajarito! ¿Eh? ¿Tu pajarito? No. Toras, Vivi. Ay, ya, 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 por favor. Ah, sí. Es una niña normal. Estamos en grabación. Sí, perdón. Va a ser imposible dejarla 100% cristalina, pero lo más que se pueda lo vamos a intentar. De verdad, cuando teníamos esta práctica en clase, decían, ya está, ya quedó. Y la licuaban y les quedaba extremadamente babosita. Quizá en este caso que vamos a hacer aderezos puede funcionar. Pero si la quieren utilizar meramente para consumir como si fuera un chiquitito de leche, hay que dejarla súper limpia. ¿Por qué, maestra? Por lo del murciélago. Oh, ¿y eso qué me hace el murciélago? Ah, el murciélago estaría aquí, Vivi, para hacer cajita más rico. Oh, sí, Vivi. Ahí anda, Vivi. A ver, Vivi, ¿sí es cierto? Para el estreñimiento. Es correcto, maestra, y ve, es un tipo de fibra y ayuda a hacer volumen las popitas que sean troncosas hermosas con una longitud entre 12 y 18 centímetros que es lo normal. Decía Polo Polo que eran los reglamentarios, ¿no? Un tronco móvil. Eso es un tronco móvil. Eso, esas son mierdas saludables. No, sí, sí, pero es que yo iba a contar una de mis intimidades, entonces no, no voy a hablar de eso. Oye, y ahorita los muchachos, sí, sí, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Nada más hay dos personas, Vivi y yo. Muy bien, esa es actitud. Aquí la puse directamente en la gasita porque necesito quitarle el agua. Esta gasita la vamos a volver a utilizar. Esta es, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Esta mantita, no es manta de cielo, ¿eh? Porque la manta de cielo se va muy rápido. Está al curso, tuvimos un curso con Juanito, no sé si estuviste tú ahorita. Miren, si no se lava bien, ¿cómo se empieza a ver el hilo de baba? ¿Ven? Como cuando me despierto. Se ve muy raro, ¿no? Ese es, hay que lavarla bien. Voy a pasar a licuar esto. Esta es media receta, esto se va a licuar con 750 mililitros de agua. Hay que recoger sus desmarres porque no está bonito, no está chido. Acostúmbrense a trabajar, limpiar, por favor. Hay disculpas en el regaño, pero esto es una realidad. Si no lo hacen así, cuando tengan ese recojo les va a dar una mujer. Exactamente. Si no pueden, al 100%, por lo menos ya una parte. Entonces, vámonos a licuar. Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí para ver cómo está la cosa que está haciendo Diego. Miren, 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 cómo va la base. Aquí estamos todos entretenidos, no hay tele, pero... Y vamos con la ché, a ver, vas a ver ahorita. A ver. No, no cabe. Ah, no. A ver aquí. Ahí sí, ¿no? Aquí creo que apenas le va a dar. Aguas. Queda un poquito. Entonces, quedamos en pausa de la avena con 700 mililitros de agua, ¿cierto? Vamos. No, no, no es que se lo sumó el que se va a hacer la licuadora. ¿La licuadora? Sí, sí, sí. Primero vamos a sacar un detenido que nos comentó armado. Vamos a ver si está fuerte. Parece que se agarra. Ok. Vamos a ponerle 750. La ventaja de este vaso es que ya trae la medida. Entonces, vamos a ponerle lo que indica ahí. Si no, pues tasas medidoras. Ah, qué fuerte. Claro. Uno en la cocina tiene que ser hábil para muchas cosas. Y en la vida, no somos inútiles. ¡Au! ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Y o Antonio? No entendí. Una mujer me había pedido disculpas por mojarme, ¿sabes? ¡No te las pinta! 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 ¡Ay! ¡Delicioso! ¡Ruquísimo! ¡No me gusta más! 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 Vamos, encendiendo un poquito. Me recuerda, me recuerda a algo, Che. ¿A qué te recuerdo? Ay, no sé. Yo nomás pienso en algo largo, esponjoso, que a veces es salado. Oh, un paquete, ¿no? Ah, exactamente, sí. Un vírote en la central. Vamos, un vírote. Vamos a darles una boñadita. Vamos para ver. Las porciones, si no tenemos báscula a la mano. Ahí ya, pero... Ahí tengo fotos. ¡Adiós! Con la sombrita, eh, bye. Cuidado con el sol, bombón. Este es como sigue. Pregunten que cómo aprendió a mover las bolas así, Chef. Oh, mira, fíjate que alguna vez estuve en una selva y conocí una negra. Le decía a la Tomasa y me dijo, oye, amigo, necesito que me menea una bolita. Y eso dije, oh, qué extravagante. Y en eso se agacha. Y saca unos cocos de acá y me dijo, esto se quiere limpiarlos así. Bien, entonces decimos que vamos a utilizar tres variables. Uno, en la que vamos a utilizar un chileito machito. ¡Goloso! ¡Yeah! Deliciosos. Y aquí está mi chile, mira. ¡Mmm! 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 Chilito, chilito. Pase de aceite, ajo. Chile de arhuang. Cebollita. Todo tostadito, todo rico. Huele esto. ¡Huélelo! ¿Y el chile? ¡Mmm! 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 ¡Riquísimo! ¡Rico, rico! ¡Riquísimo! Bien, aquí lo tenemos, miren. Fica rico, ¿eh? Fica sabroso. Vamos a agregarle generosa cantidad. ¡Ay, papaya de celo! Mira, huele esto, huele a esto. ¡Oye, choy! Esto queda divino. Vamos a poner mi nombre. ¡Giego! ¡Yeah! Y adiós. Vamos a darle otra pequeña amasada aquí, solo para integrar el chileche. ¡Mmm! 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 ¿Eres pepperoni? ¡Peperoni! ¡Listo! ¡Listo! Ahora agregamos la uña con el rollo. ¡Ay! No, porque se ensucia, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, no, no, yo no agrego la cebolla con el rabo. Prefiero agregarlo con las manos. Sí, sí, sí. Es un poquito menos, desastroso. Sí, viven después de hablar. Está un poquito complicado. Está un poquito complicado. Oye. No te van a quedar las hojas ahí y todo. Ojo, después de hacer este pan con chile, no vayan al baño, ¿eh? Porque en la mañana quise esta previa. ¡Uy, no! Así me fue. ¿Escucharon la canción de Calocha? Sí, profe. Ya se hizo el calor intenso ahí. Dije, adiós, amigo. Ya la va a cantar ahorita y ve. Ve, cántala, cántala. Cántala para nosotros, déjame. Tú cantas muy bonito. Sí, gócalo, chacalor, y ya no puedes ir al baño. Ah, pero Diego lo sintió, aunque no lo digas. Felicioso. Bien, no vamos a agregar tanto chile, tampoco vamos a ser tan excesivos, porque si no, va a predominar el sabor del pan. En vez del relleno, lo que estamos buscando es que estén armonizados unos con otros. Avena lista. Ahorita la preparamos. Ya está. Ahorita la saborizamos. Aquí que vamos a colocar un poquito de soya. Esto es al gusto, no es una cantidad en especial. Insisto, esta soya ya viene muy concentrada. Así que es un chorrito, incluso le da sabor. Perdón, color, además de sabor. Cucharotas grandes, sí, porque a mí se me ocurrió pedir cucharotas grandes. Qué ingeniosa. De todo el mundo ni tiene de las... Yo como con esas cucharas, me dicen hocicón, entonces. No toco... Sí, mira, ve, no se nota la buena alimentación. Ay, papá. No, no es chinata. ¿Qué vamos a agregar aquí? Sí, yo muy propia, ¿eh? Sí. Soy mamá, chef. Y, ¿qué les digo? Por eso hay muchas cosas más. Pimienta. Pimienta al gusto. A mí me gusta pimienta recién molida. Pimienta. Le podemos poner cebolla, pero en este caso no, porque la hamburguesa en sí le vamos a poner cebolla. Entonces, la cebolla la dejamos para la decoración. Para que se la ponga, digo, con la cola. Listo. Y continuamos allá contigo. Aquí ya la sabonizamos. ¿Cómo sabemos cuando el punto de la avena es correcto? Cuando la agarramos y tratamos de darle forma. Va a estar un poco caliente, ¿sí? Yo no puedo darle forma a mi avena, mira. Está igual. Está igual mi avena. Entonces, no está en su punto mi avena, ¿va? Ya compacta, solita. Entonces, este es un ejemplo, ya puede agarrar. Y ahorita la vamos a pasar al sartén a darle una cocinadita, ¿verdad? Sí. Entonces, ya tenemos el de avena. El tofu. Ahorita les explico cómo hago el tofu. Y este queso. Tofu. Se hace a base de frijol de soya. El frijol de soya es un frijol chiquitito amarillito. Y qué hay que hacer, hay que remojarlo y posteriormente licuarlo, colarlo y darle una hervida a esa leche. Para posterior cortarla con limón. Una vez cortada, se exprime y se aprieta suficiente y ¡guadá! Uno les cortaba, los otros. Y por último, el de avena, el de almendra, perdón. Solamente licuamos 100 gramos de avena. Ay, avena. Almendra, perdón. Con 100 gramos con... ¡Adiós! Con una taza de agua. Lo colamos, quitamos la... Pues, ¿cómo decirle? La marmajita de la almendra que es la ocara. Y vamos a poner a hervir este, esta lechita de almendra, con una cucharada y media de fécula de maíz. Y una cucharada y media de fécula de mandioca. Tapioca, chicos. Pues, licúen bien su tapioca. Yo no la licué bien. Y ahí se agarran los poquitos de tapioca. Pero, la ponen al fuego, le pueden poner un chorrito de vinagre para que le acerque el sabor al queso. Sal. Pueden utilizar levadura nutricional, así se llama, y le da el sabor al queso. Este, con esta levadura la pueden encontrar en su pances primero. Y tiendas naturistas. ¿Qué pances? Si tienen alguna duda, pues ahorita nos preguntan. Y continuamos entonces con... Diego. Los parecidos. Aguanta, déjalo dentro. Sí. Y ahorita voy a hacer veganesa. ¿Qué? ¡Oh! Bien chida, ¿no? Bien, entonces vamos a tener nuestras otras dos variantes de pan. Seguimos usando la misma base. Aquí hay una mezcla de especias. Se lo pueden encontrar en el supermercado como mezcla de especias para el pumpkin spice, que básicamente es jengibre, pimienta, clavo, nuez moscada, y pimienta tabasco, o también conocida como old spice. ¡Ugh! Y si te huele el sobaco, también ponte un poquito de... ¡Ugh! ¡Ugh! Para machos, trágados. Si amas a tu amigo, cuéntale... Aún no se aprende hasta los comerciales. Sí. ¡Sí! Hola, tú vamos a cobrar los regalizos. ¡La neta! ¡Ay! ¡No salió! ¡Un pánico! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, señor. ¡Qué buenas tardes, señor! El silencio de los inocentes. ¡Sí! ¡Cómo la verdad! Está muy concentrado, Diego, acá. En la masa. Se me manda un poco de mí en esta masa. Sí, se nota. Tengo que darle silencio. El amor. El cariño de siempre. ¿Y qué sabor esperamos con esa mezcla de especias? Mira, esta mezcla de especias va a enaltecer el curry que nos va a preparar. Y ve. Curry, curry. Aquí está. Es curry, es curry, es curry. Es curry dulce de manzana, el cual vamos a diluir o vamos a deshacer. En este verde que tenemos aquí. Lo vamos ahorita a colar. Las hojitas. Incluso le podemos sacar la hojita. Me va a dar buen sabor, yo creo. ¿Cómo lo ves? Yo digo que sí. Sí, ¿no? Entonces, ahorita lo pasamos. Lo que vamos a hacer allá es la veganesa. Ahorita les indico cómo se hace esta veganesa. Estoy agarrando sal y pimienta porque hay que fusionar. El principio de una mayonesa es huevo. Un ácido puede ser limón o vinagre. Mostaza le ponen, sal, pimienta y hay que batir. Batir, batir y agregar el aceite en forma de hilo. Lo que vamos a hacer acá es sustituir el huevo con la leche de almendra. Avena, avena. Les digo avena o almendra. Ya no sabemos qué estamos haciendo. Ya no sabemos. Estamos devueltos. ¿Y dónde está mi pimienta? ¿Dónde está mi pimienta? ¿La molida? ¿La recién molida? Entonces. Sal de divina. Pimienta de mi corazón. ¿Esta es miel? ¿Le quieres agregar miel? No, no, no. Al rato vamos a hacer un regreso de miel y mostaza. Miel, manito, toque. La voy a dejar neutra. Ahorita no le voy a poner. Le puse nada más vinagre. Aquí tengo vinagre. No son cerezas. Es vinagre blanco. Y vamos a dejarlo neutro ya que uno lo vamos a saborizar con chipotle y otro lo vamos a saborizar con jengibre fresco. Creo que coincidimos con el jengibre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ayer. ¿Ayer? Sí, no. Estoy volviendo con el jengibre. A lo mejor no me escuchan porque voy a empezar a hacer mucho ruido, pero vamos a empezar a licuar. ¡Vamos! ¡Ay! 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 chicos presentes pueden ir dejando sus comentarios pueden dejar sus preguntas adelante no sean cohibidos ahí vemos la molimuele la molimuele pregunta interesante si es apto para niños nutricionalmente hablando si sale nutricionalmente hablando no habría intolerancia solamente que fueran alérgicos no sea las almendras pero muy buena opción y no no acostumbrar a los paladares nada más un solo sabor no y no me gusta no me gusta de él es aprobar a los niños muy bien señorita no y ahorita que termine la maestra y betcita de hacer tanto ruido le vamos a preguntar de uno a dos meses excelente muchas gracias el queso de almendras se tarda incluso en cuanto lo sacas si lo pones empieza a cuajar nada más que que voy a reducir porque si no nunca me va a tardar con esto nunca me va a salir entonces déjenme rebajarle qué vas a hacer por acá que vamos a terminar el pan no si tenemos se está llevando toda la atención y ven a ver por qué hay así y yo no ya voy a enseñar un truco para armar este este último panecito xilatrito si ustedes agarren acá sigan todo esto para acá enrogan la cara luego lo doblan luego la hacen así así y lo prenden de un lado no es cierto ojo con este eso sí vamos a tener algo diferente como estamos utilizando nuestro cilantro fresco a la hora de reintegrarlo voy a indicar que apliquemos presión ok esto ayuda a amajar el cilantro y majamos el cilantro y se va a impregnar mucho este sabor diferente del otro que ya hemos estado amasando si huelen ustedes no alcanzan a oler huele hasta allá o no huele a qué les huele fresco fresco nos huele fresco a cada uno le estamos poniendo un topping distinto el de cilantro pues nos quedamos con el cilantro al de las especias para enaltecer los sabores de las especias sal y al del chilito de avisar hey estoy fuerte un poco de ajon con el hígado ay huele super entonces vamos a dejarla de reposar vamos a porcionar reposamos en el calorcito para después barricarlas con un poco de agua ya lo escuché voces ok las pesadas son aproximadamente de 100 gramos entre 80 y 100 gramos ok son pesadas de 100 gramos oh my god ay nos va a tocar los panes grito mami ve nomás riquísimo ok ¿cómo vamos a dejarla reposar? está haciendo calorcito el clima está un mero el crecimiento va a estar ¿cómo se habla de la cita con esto? ¿mhm? ¿mhm? ¿sí? ah mi maciza mi maciza mi maciza si ah bien entonces una vez que voleamos vamos a colocar en nuestra charola engasada y ligeramente enharinada déjame atender porque si no no sé vamos al otro lado del estudio vamos a colocar el jengibre y vamos a colocar el chipotle en la preparación que tenemos allá es lo más recomendable con el jengibre siempre es pelarlo con la cuchara en este caso lo voy a pelar con el reverso para no estar agarrando todo el lado ¿por qué maestra? pues porque sí ah bueno gracias y es rápido pelarlo simplemente ahí le rascamos un ladito y ya te la pela y ya ya está pelado el jengibre ay huele tan rico la verdad una mordida no tampoco soy tan extrema eso es nada una chupadita ay sin arduce sin mordida pura chupada vamos a hacerlo finamente vamos a tratar primero la minita no necesitamos mucho ya que con el pan como nos dijo Diego este especialito necesitamos nada más un ligero sabor a lo que le vamos a poner de aderezo de acompañamiento si estoy nerviosa se nota si yo lo tengo hijo del poderío empoderadísima yo ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿qué estás haciendo? le dije mi amor estoy cocinando cara madre pero bueno me los voy a robar tantito así que vamos a acomodar aquí si desean agregar más panes en la chorola pueden dejar un espacio de tres dedos algo así y si no pueden darle suficiente espacio y ahora vamos a darle a nuestro pan de todas maneras antes de hornear vamos a darle otro cómodo pero ahorita para el proceso de fermentación vamos a darle que está lista panita porque se los dejamos así vamos a tener un bollo gigantón entonces lo aplanamos para que no nos crezca tanto y tener la forma de nuestro pan de hamburguesa a la burger y vamos a llevarlo a una zona caliente vamos a poner en un lugar caliente así ya están ya se están quemando se están quemando ay Dios mío no se nos va a pasar la caliente aquí se quitan nuestro horno ahí va no porque está muy caliente aquí se quitan aquí va a estar chido aquí va a lograr vamos a permitir que crezca tres veces su tamaño una vez que haya sucedido eso agüita nuestras decoraciones y al horno ahora sí chido vamos a ver qué hace Iber y a ver si le llegamos a la caliente ¿no? yo puedo ver si bien si gustas vamos a llenar una currícula de la caliente con mis panes si quieres aventar la caliente aquí está la alumnita ponganla en la alumnita ok y hay que hacer rojado que se le ven las manos el sartecito es correcto con temperatura está se escapó la alumna entonces este es el de curry, entonces vamos a trabajar este de mi moustache, ¿te parece? ¡Ay, güey, está riquísimo! ¿Tienes fuego? ¡Mmm! ¡Come on, baby, light my fire! ¡Come on, baby, light my fire! ¡Come on, baby, light my fire! ¿Te quieres que lo vayamos armando ya todas o que estuviéramos al final? ¿Nos esperamos? Es que mira, ya tengo los aderezos, me falta el de miel y mostaza y decorar, ah, también hay que caramelizar cebolla. Ah, pues ya es que haga eso. Sí, sí. Hay que decirles también el sartén ahí calientito, ahí está la sartén. ¡Ay, ese te calentó el sartén! ¿Te puedo hablar en guarachos? Mi abuelita, mi abuelita, mi mamá cantaba la de la bolsa de broches, me acuerdo, por lo de los guaraches. ¿Los guaraches? No sé, bueno, es que es viejas de Antonio Aguilar, esa canción. Ya no escuchas el piquito de mi carro de camotes. ¿Qué tal vez? Tal vez algún individuo te pase esta noche. ¿Qué tal vez? Ya cambies el borralito por una bolsa de protección. ¡Uy! 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 ¡Mi flor! ¡Ah, sí! ¡La flor! ¿Cómo la flor explora? ¡Ándale! ¡Ay, patrón, una flor! ¡Haz una flor! ¡Más una flor! ¡Ay, se le dijo! ¡Ay, se le dijo Herrenana! ¡Ay, papón! ¡Como no el tesorizo por una flor! ¡Qué romántica! Ve, como todo es cloro. ¡No! ¡Ay, dije, el viejo que parazo! ¡Qué barato! Ni que fuera lagrimita. no, eso fue lo que me sacó de tristeza de andar pensando una flor nos hemos ido a los más impropios de los webinars pero está bien, porque es una despedida todo estirando el curso de vegetariana hay que ser impropios si, ya nadie se va a acordar bye, infinito bye, infinito lo que sea diez dedos tenía el Diego yo nomás me quedé nueve nomás nueve le quedaron está llorando la maestra Belén de emoción no llores por mí hey, aléjate no me bañé hoy tengo mis mascotas las moscas si, estoy haciendo aquí mi cochinero, disculparán no pedí cucharaditas esa pichara es mágica ya ha pelado el le voy a dar una jugadita ya con respeto, ¿verdad? yo los regaño regáñenla si, usted pone un poquito de miel si, ok la miel no es apestosa relevo, relevo pasaste a mi lado punto que me quito de miel el dono que rico era mío si cabe si cabe me acuerdo cuando dije eso de morro y choqué la camioneta y mamá si cabe no, no, no si, cupo cupo, mira te dije que si cabía abriendo espacio a fuerzas pero cupo ay, no, el señor me parece que le puse correcta después de esta cosidad no, no, les digo cómo es la diferencia ahora que no ya me regañó porque lo hemos pasado bien no, pero es que los claros son decentes si, súper gigantes todo el día ahí te quiero ver con tu cuchara mi hija si te aceptabas en el destino ¿no? sí ¡profe! chocles chocles de cráneo de cráneo ahorita que para hacer cocinar hay que tener un pequeño ligero a veces trastorno mental ¿verdad? sin ofender pero veanlo tienen mucho trastorno mental como nosotros dos mejor más divertido más decían que requisito era estar trincado para estar en la cocina pues trabajé hace un tiempo y y pues ya no lo dudo bien o saquí bien o saquí que locos que tontos como tú y yo queremos tanto amándonos hasta el final hay que probar todo lo que hacemos chicos hay que probar mostaza miel aceite de oliva sal y pimienta básico básico si lo quieren hacer más suelto más aceite eso un momento un momento un momento voy a hacer ahorita el como ya tenía vamos a diluir ahorita el curry curry vamos a hacer como a la cebolla mi jugo y mi boca vamos a agarrar otra parte a uno dos tres que se sienta la presión que si uno termina rápido que si uno termina lento no manches no es entonces 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 ya nos quedamos de cuarta si si queremos que no tarde no vamos a sazonar esto ya que el curry está previamente sazonado son unos cuadritos que te venden en Toyo Food en Cocina Oriental hacia el Market encuentras estos curry hacia el Market así es hacia el Market hay que bajarle un poquito el fuego para que se rica ligeramente esta pasita es muy suave entonces ese que me hizo pensar que era un Carlos Quinto si yo también es curry muchachos es curry es curry es curry es curry es curry es curry y ya con todo el mise en place montamos oye el bombón que está completa toda la canción es curry es curry Deberían oler esto... Estábamos nos amamos muy divertido... se decía que un stand-up mira que iba a quedar mejor yo te lo decía, un stand-up de cocina, acá nuestras intimidades con todo esto de lo que tratamos tenemos que estaríamos diciendo algo ¿estamos en alguna sección apta para niñas? porque aquí hay que preguntarte ¿está apta para niños? de ahí salen los niños ¿no es verdad? vamos a poner aquí todo el tofu, ya que cortarlo creo que sería muy muy, ajá tendríamos que hacer con un hilo y con un hilo mejor no nos metemos en bronca lo vamos a colocar aquí que saborece el tofu es una preparación como les dije a base de grifón de soya y tiende a ser muy insípido, hay quienes a los alumnos no les gusta, lo tiran, yo no sé vamos por eso es que tiran la mala comida ¿eh? vuelves a tirar comida y te voy a partir toda tu la idea del curry es para que le saborece un poquito más le impregne el saborcito ya que es muy neutro de verdad el tofu es un sabor muy neutro y de hecho hasta se va a ver glaseadito glaseadito ¿y el de cómo va? ahí va, ahí va es una cosa de paciencia como la hormiguita ¿cuál hormiguita? la de los dos con paciencia y salivita allá, el del elefante es correcto, como la hormiguita con paciencia soy diciendo y mira a los mi amiga, mira parte del control de la cocina bueno, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? con el pelito con el pelito voy a traer una palita para darme la vuelta y si tienes palita se va a hacer la cuchara eso sí, pedo y yo creo que esto es ya para finalizar la de avena ya se siente el palocito del hombre si tú cortas hasta ahí un poco de miel, ¿no? son para restarnos vale así para que eso es como estar cerca de Diego caliente caliente ¿ahí va la miel? ahí va la miel, la miel, la miel, la miel ahí te voy a un truco para que no ensucies cuando vas a a regresar el vaso porque ya es que luego lo ensucio de este lado ahora sí ay, güey repítelo porque no lo grabé no repítelo porque no lo grabé no, no preguntan nada ni hacen comentarios, chistes qué aburrido vamos a preguntar otra vez eso pues sí, ¿verdad? cuando ponen la preparación al fuego se va a empezar a ver así tengo unas fotos ahí guardaditas pero luego me voy a ver me voy a dejar se las enseño la noche las fotos también también se empieza a poner así despuesito y de repente empiezo a llorar una consistencia como un queso fundido de verdad seguimos hablando de la comida claro obvio una vez que tiene esa consistencia hay que pasarle un molde yo lo pasé a un molde de medio litro y casi casi les puedo asegurar que todavía caliente se empieza a hacer como la forma de el recipiente en el que lo pone ya lo dejan enfriar no sé tres horas y ya está listo para empezar yo lo hice ya quedan 15 minutos como que tres horas yo lo hice desde la noche anterior de ayer y quedó divin 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 este toque se ven aquí divin divin ya se ve glacial mira qué bonita se ve vamos a darle la bonita con estilache con estilate con la cuchara mágica para todos ustedes en cualquier tienda de conveniencia voy a poner una una cuchara de minutos sí ya está perdón pero todo pilló patió impresionante impresionante que manera de cambiar de sartén tuyo mío me lo presto acaricio la bro malada malada ahí está acá tengo el recipiente para el toco también y para poner también el portobelo de una vez para que vean que a los 15 minutos todo se puede todo se puede oye qué fresa si quiso de oliva claro yo uso aceite quemado de la mojicleta y lo que pasa estoy acumulando razas tiradas en el toco oye de veras este grupito es muy flojo niños ni siquiera se ríen es más ni siquiera nos ando a estar viendo yo creo dice dania como de que na pues no dania claro que si aquí andamos saludos a todos ustedes y chel si están muy entretenidas muy bien a la jiji a la jiji muy bien no le hace hoy también no lo estoy diciendo por mí no lo estoy diciendo timpato vas a ver vas a ver pasa eso es personal eso es personal listo ya que están viendo los backyardigans los backyardigans mejor vean los barrigans los barrigans como los barrigans están viendo los backyardigans ay que cabezón con el corte después de cabello si no no si si síguele síguele yo voy a estar a escuchar mágica señores sirve para todo limpia sus cortovelos vamos a hacerle aquí espacio que no se te queme el aceite que se puso era para la de vena la de vena perfecto yo te regresé el equipo para mira la de vena que tan grande son ya se fijaron que ni se pega tengo 32 aquí ustedes le dan la forma que gusten y para adentro otra vez si va para adentro va para adentro suena cabrilla para nada para nada acaso te están tirando cabrilla vamos a ver eso no se vale vamos a ver que es lo que está ocurriendo en esta cocina parece ser que igual estás sufriendo de bullying si en tu trabajo sufres de bullying acúsalas con tu mamá y con cocinación y arbitraje también acércate sí pero no 35 te amparo sin problema sin problema no servicio de la comunidad ¿qué vas a poner que vas a poner con tu mamá sal ay sí sí sigue le echando aire y se encima y se sigue le echando aire que cito para que que cito este va a que tanto le pongo de cito es lo que alcance a ella para cubrir el portón es que si lo vacío y cabe apúntale no ay no digas ¿por qué? para guardar el cereal por eso el cereal con leche o sin leche no sin leche ok pues ya en vez de maticarse ya lo tomas con un popote ¿no? ¿está bien? hay que se toman el arroz así entonces ay Dios sí vamos a tomar esto sí vamos a desocupar este para darle una última salteada a los ingredientes del arroz saltan salteando hay que dejarlo hacer un rato ya que doren el café está el fuego bajo ahí déjenla hacer no necesitan darle velocidad se va cocinando lenta hay que dejarla hacer como la generación cristal pues a su tiempo con cariño sin presiones sin estrés no le digas nada no le digas nada déjalos ahí que chille let it be let it be let it be let it be oh let it be oh there will be an answer let it be a ver como el mamú eso está mal eso está mal eso está mal los gorditos las tengo y se distribuye más chido pregúntate a la vivienda que cuántos calabies tienen necesitan la suficiente en serio ay en serio Vivi en serio no Vivi no pues pues creo que la única bronca sería lo del pan pero la verdad yo siempre les dije ¿no? siempre por lo más natural de ese panecito que a lo mejor puede traer otra porción más de cereal al de Bimbo yo me quedo con el panecito de Dieguito sin conservadores caliente la forma la que dejamos aquí y eso es gracioso sí y hueves es gracioso pregúntate a alguien que si alguno de ustedes le va a dar si es que se va a entre no sabemos este los horarios no los comparte antes de no no la de clase yo creo no sé no sé no sé no sé no sé un poquito sí voy a descartar al que ha visto estas semillas o Evelin restituyó tu pregunta porque se fue por otro lado sí se entendió más tu pregunta ¿en qué se me se va Evelin? ah ojo en clase superreguidos y superregañones ahorita nos estamos divirtiendo sí nos estamos divirtiendo es nuestro ámbito tercero y ver quizá de una clase en cuarto yo ya les he dicho pero estoy con ellos ahorita en tu querida segundo les iba pero en cuarto no les das emprendedor y clases también y cuarto la cocina el baño donde caiga y clases también ah bueno dice ah bueno jajaja jajajaja para un más jajaja jajaja perdón me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo si no me hace el horno me hace el horno ¿entendá? ¿cómo lo ponemos a para el horno? ¡qué bonito! espérate espérate sí, sí, sí otra vez el brazo el brazo el brazo y quémate ¡no! espérate apenas estoy enfocando despacito despacito eso 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 ah ¿qué va a probar? ¿señor? ah allá ¿qué tal despacio? aguacé ¿sí o no? pon la mano ¿isac? ¡no! despacio yo te di el repegón ¿sí? ¿cúchenos? bueno gracias yo te di el repegón del día mmm mmm vamos a apagar a esta nos gusta relájate relájate mira que bonito se brisa yo lo veo como una forma ¿no? ajá cuando la duro primera vez sí le se engaña a mis hermanos mentiras 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 voy a hacer mi regadero así ah para que le agua a la puerta quítalo quítalo ya aquí le voy a dejar una pasadita tiernita porque no estamos super cocidos lo único que quiero es que le dé una cierta como crocancia de por si ya son crocantes aquí tenemos espinaca cake y tenemos argula tenemos argula entonces no las quiero tan cocinadas ya que sino porque van a sentir como aguada se van a sentir aquí lo voy a reservar en un es que están de visita también las se les antojo salada en la pared esto es importante claro no salta el cortovelo ¿verdad? ¿lo sacamos al final? vamos como si fuera caballito ya había agarrado ritmo voy a ¿cuándo tenemos traquito azul? se lo trae lo trae vamos a ver aquí viejo dice que estás bien bueno sabroso que atrevido como no mueves me lo aventabas ¿verdad? no tiene un decoro ¿sabes? ¿sabes cómo se sucede a trabajar Luis? ¿otra vez? ¿otra vez? ¿para que vean? ¿trabajando? ¿qué cagado? ¿por qué me hacen esto? ¿tú? yo quiero aprender a picar así la técnica de la garrita nada más y cuidar mucho este periodo porque es el que siempre nos cortamos ya terminó pica otro pedazo pica otro pedazo voy a picar pepinito es de este lado ¿no? espera 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 acá la maestra Belén solo dan así y clases también a veces ay qué rato sí parece ¿no? vamos a mojar la brocha bueno vamos a mojar la brocha con estilo vamos a mojar la brocha la brocha la garra es el pájaro cochino hay niños creo viendo tu programa párrafo me agarra es y yo así ¿no? la una de la familia la una nacional lo que sistema me informa que son las 3 con 54 ¿estamos listos? esta tarde un toque en la centro de Guadalajara con este tránsito entonces ¿empiezo? adelante caminante ¿cuál era ¿cuál era la de ¿cuál era la de Portobelo? esta es la de Portobelo que es la que vamos a dejar al final esta es la de la de la mochila azul esta es la que lleva el curry esta es para el curry esta es para el curry y esta es la normal ok ¿qué vamos a poner aquí? en este vamos a poner el chicotle ¿quí? vamos bien chicotles bien chicotles no nos dejan el paso ¿no? ponen para la foto así que madres y la obra de la comadre a ver a las 3 levantas la cuchara una hay que hacer las 4 perdón una ahí ve uy no ¿dónde? una para que se vea como que está chorreando espérame y ven estoy enfocando yo te digo una dos tres a ver ¿sí? se ve así como que me estoy haciendo la gotita una gotita una gotita una gotita a ver no sean malos pásenme un platito de los que tienen allá atrás para irla montando ya en el platito ¿una limpia con plata o qué? ¿una qué? ¿una limpia con plata o qué? ¿cómo es eso? pues para montar miren de una vez aquí que puede y eso vamos a empezar con esa sí es una hamburgureza ¿eh? ah mira bueno yo soy muy cebollera pero sé que hay gente que no es tan cebollera así que le voy a reducir un poco la cebolla la cebollita dicen que Diego nada más le da la tarde negativo de miel también en la mañana vamos a crecer un poquito esto pero es exclusivo es VIP un poquito de chile güero ¡eh güero! ¡guero! ¡se está sobriendo! ¡voilá! la primera tu cubrebota te está empapada por alguna ¿se nota? sí a ver sí ok continuamos con aquella que es la la que dijimos que era Thai ¿quién la trae? la Thai ¿y es otro platito? ¿te vas a otro platito? no aquí mismo aquí mismo este es aderezo de jengibre con poquito de salvia pregunta la maestra ¿cómo se les ocurren si me están cochinados? pues no sé la vida de acuerdo a las experiencias sí de acuerdo a las experiencias ok vamos a ponerle yo creo que todos los vegetales aquí ¿quieres tomar foto? dice que delicious dice delicious que si las recetas también las van a subir en face yo creo que sí al facebook yo creo que sí ok la base vamos a poner aquí encima el tofu ¿se fijaron? ¿ya se empezó? acá acá la cuchara la cuchara la cuchara de mis rusos el estilazo ay que rico aguanta ay que aguante chingo aguanta corazón no seas cobarde ¿listo? ok una R ¿de dónde? ¿de rudio? sí de rudio ¡ay que se la se ensucia en la muestra! ¡ah! ¡ah! ¡yo que no la quería lavar! ¡fuck! maldita sea solo por eso sí con quemachando la camisa nueva ¿no? y cebollita caramelizada avisa para que pueda tomar la postura mira avísame ay o pregúntame mira los colores se fijan los colores levantaron demasiado y casi son los mismos ingredientes nada más el proceso le voy a poner un poquito más de aderezo ¿quieres qué? tomemos foto de la coiris pregúntame chequen la postura del camarógrafo ahí está del fotógrafo mira nomás por eso la importancia de tomar clases de ballet para que pueda levantarme a quedar aquí diablos y ahí está mierda no es comida ok ya tenemos aquí dos toma fotos mira así montaditas que bonitas se ven que chulas pero bonitas que hermosura preciosura la mosca ahí pincha mosca de caca de caca salió ganó una ay 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 qué bonito se ve miren chicos bien deliciosos pero me está chica y para que cuánto puede ser una hamburguesa de esas que se que se pasa por favor y nos falta la de a la de por favor y lo a comparación de una hamburguesa estoy esperando la de por favor no es por nada normal en cuanto a sabor y en cuanto a el todo y todo lo demás que esperamos en esta semana vamos a hacer bien o menos y sinceros ya porque porque no es fácil porque no todas las personas aceptan los cambios de sabores o texturas se fijan si es un persona medio aguadar si ya si ya desde que empezó la pariente ahora está como que fundido por dentro ajá ve ve a ver otra vez de lasa y el pan está súper blandito está bien directo con muy poquito aderezo yo creo porque le vamos a poner más al portobelo y así creció el pan miren así creció el pan ¿te acuerdas? de canela de canela danos toques 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 me dio toques la suerte no no me acordé que salió miren sí salió del horno la agarró accidentes a ver tu manita sí porque si hubiera salido del clóset hubiera sido sartén ya vieron ay no pero va bien no ay y quemado una macha bragada bueno es un macho bragao macho bragao a mí en este en particular no se me atroca nada más la sentí así como si trabajaras la hierba siente ya oh sí siente la mami de verdad que la sienta soy de método ok terminamos un poquito con aquí y vamos a muévelo muévelo como me gusta muévelo muévelo qué rico se ve máximo yo creo que esto sí soporta un poquito de semillas crudas un poquito no más ay también no como otras semillas no nada 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 semillas crudas listo aquí están las tres propuestas chicos si ustedes gustan de probar algo diferente aquí está meramente lo que se ocurrió ¿verdad? surgió hay técnicas básicas pues los quesos yo creo que es lo que más pueden transformar sí es creo que lo más transformado la avena y de ahí en más pues la panadería que es la modificación o la adaptación de productos animales a vegetales completamente y aquí está hora de comer ustedes acá está la cámara hora de comer hora de comer ay ya ya acá está la cámara bueno dudas cuánta energía calórica aportan cada una de ellas 111 128 y 132 kilocalorías imagínate así de light están viví así de light así de buenos no bueno no sé no sé para qué le digo a viví ayúdanos avena tenemos tofu tenemos portobelos con queso de almendras de cierto modo creo que en todos tenemos proteína en esto tenemos el portobelo y la la almendra acá tenemos la soya con cake con arugula espinaca casi todos tienen super alimentos super alimentos y por acá pues la avena que sería lo máximo porque esta fue muy sencillita entonces y Betsita en todas tienen proteína nada más si la de la avena haz de cuenta que es cereal sobre cereal las verduras no llegan a compensar las proteínas a lo mejor no sé la de avena le pusiste también tofu ¿no? no es proteína mande el gluten o no como la proteína pero pero el gluten se lo se lo lavaron a la avena ¿no? no el gluten el pan ay no sé por qué porque los escucho bajito pero la cuestión es que la cantidad de proteínas en esa no es tan alta como la de soya ni como la de que trae el tofu el portobelo con la almendra si se compensa en esta a lo mejor tenemos aquí semillas eso hubiera ajá creo que estaría muchísimo mejor tenemos nuez de la india tenemos almendra cacahuate todo está aquí se la podremos comprar le vamos a quitar esa carne y le vamos a poner un chirlón que tenemos aquí en el otro lado oye ¿puedo explicarles cómo se acaba la leche de la almendra si es aquí así ¿no? como las humbras de las vacas si agarran muchas almendras y ya te ponen si es más rápido así es una técnica adecuada dudas chicos el aporte si de vivo es correcto nada más nos faltó equilibrar esta última bueno la primera hamburguesa que se puede completar ya sea con frutos secos no es cierto no 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 vas a sentir más y me dice juguitos y me dice ¿qué pasó? te voy a acusar con mi mamá y te voy a dejar las patas para saber ahora dice dice que no se escuchan bien que no manchen de repente se va el audio se escucha bien bajito ¿ya escuchan mejor o no? pues va y viene ahí está bajito ¿alguna duda? alguna sugerencia crítica constructiva adiós a vegetariano que se envían a domicilio que quieren cuatro docenas se donan ¿a dónde? ¿lo hacemos? si quieren que lo hagan aquí en vivo los maestros si no tenemos dudas chicos muchas gracias por su asistencia ¿cómo surgió esa idea? ¿cómo surgió? ¿cómo surgió? pues de una tarde ¿qué vamos a hacer? sí ¿qué haremos? ¿qué vamos a cocinar? ¿qué platicamos? ¿céramos algún taller? ¿oramos? ¿de verdad qué queremos hacer stand-up? sí, queremos hacer stand-up pero no supimos cómo organizarlo así que creo que si comparte stand-up es parte tú lo farcí pero no pero yo creo que sí no sé ellos lo viven a ver taller de tacos con proteína vegetal ah, con proteína vegetal ¿se puede? ¿se puede? ¿taquitos de cake? ¿de cake? sí, o sea agarran una chícama rebanan como si fuera súper delgadita como una tortilla se puede asar como hicimos con el portobelo y estas hojitas de cake ¿cuál es la cake? ahorita les voy a mostrar esta es la cake es un superfood súper alimento si no me equivoco y ahorita nos va a corregir Vivi tenemos si no los nueve aminoácidos esenciales se considera que la kale es muy buena lo está leyendo aquí en la etiqueta sí, ahí sí y esto se arrosquiza o se puede hornear se sazona con aceite de oliva paprika, sal, pimienta se mete a hornear un rato quedan crocantitas y se puede hacer un aderezo de miel y mostaza uno de chipotle este lo que gusten acompañar y ya se hace el taquito relleno de esto rosizado un taquito veggie creo, ahorita que se me ocurre porque la soya también hay chicharrón de avena el chicharrón de avena se hace dorándola completamente en el fuego si se le pone soya queda queda súper separadito la pueden acompañar con sus salsas típicas roja, verde cilantro, cebolla tortilla normal o sea opciones creo que puede haber muchísimas aquí depende de la creatividad y de que no se cierren a que nada más la carne hace proteína sino también los vegetales aunque yo sea súper carnívora doy la opción y hay un mercado en Guadalajara así que explotan así es si, aprientan unas bombas o algo si me quedo preguntan que si que si Muka participó en el evento maestra Ivete mañana tendremos clases a las 7 de la mañana ahhh ¿really? ¿really? ¿preguntas? maestra Ivete ¿cómo se me arrojó la gallina? ¿eh? ¿qué tarde se vuela? ¿eh? ¿eh? no, chicos a las 7 no los voy a persiguir esas actividades de Creabi entonces nada más esperen su calificación próximamente cero 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 ¿de Ramerito? ¿de Ramerito? probablemente es el show bien rico ¿puede ser? es una razón de buena compadre dice Jacqueline que ella sí quiere tener clase que cómo le hace o qué ah, pues conéctate ahí está ahí está el parecito ¿ya está? el panadero con el pan agarró 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 en vez de huevito y mira lo más bonito ojo los panes van a sentir que estar duros pero en un ratito más se empiezan a suavizar así estaba yo donde la panza estaba duro y ya estos niños empezó a suavizar mi pancita ay 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 ahora sí vamos a apagar esto pero ya quedó nuestro pancito vamos a dejarlo a enfriar recuerda los panes se cortan ya fríos no calientes porque si no no queda chido ahí está ay qué bizcochón qué bizcocho bueno más se huele bien rico ya no hubo preguntas sí gracias porque ya me quemé la mano a ver dudas preguntas finales señores críticas conclusivas desesperes esperamos de tarde un abrazo dice que sí Tarsi ya dice Vivi que por qué se trata porquería no sé no es cierto Isaac ya ven dice que sirve está súper bien bien aplicado hola hola ya lo tiene todo empapado de cubrebocas comentario finales chefes chefas síganos en nuestro canal no lo tenemos todavía pero cuando lo tengamos ya sigue vamos a cargar en youtube ooooh estos videos vamos a cargar ¿cuál es el canal? síganos en nuestro canal somos vamos a cargar vamos a cargar el canal de youtube vamos a cargar el canal de youtube vamos a cargar el canal de youtube no dale like tus redes Instituto Tecnológico Mario Molina Unidad Zapopan Sí, a la campanita Donamos seis suscriptores hasta hace dos días Campeones Uno, dos, tres cuatro, cinco Te tomo, ya estamos solos en la sala ya salieron todos Mentira Pues muchas gracias por habernos acompañado ahorita vamos a ver como la muerde como se la come la maestra Belén que es un bocado grande va a pensar en el cantito ¡Mmm! ¡Ay, no! Hasta el brinquedo Dicen, no, esta es la parte que les voy a dejar yo Yami, 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 yami Es una emoción, una emoción. Es una necesidad para comer. Boyeristas, ¿por qué están viendo a una mujer comiendo? A ver. ¡Ah! Un pa, un pa. ¿Va Toni? Ah, el río coreano, ¿no? Sí, ¿o qué? ¿Ya? Por lo de comer. ¡Eso es rica! ¡Delicioso! Se huele bien rico el pan, ¿eh? ¡Delicioso! Se la comió, se la comió. Sí, señora. Toda. ¡Ay! ¡No más! ¡No más! ¡Malabán! ¡Todita adentro! ¿Alguien más va a probar? ¡Ja, ja, ja! ¡Lleva,leva! ¡Lleva! ¡Lleva,leva! ¡Ay, la de la boca chiquita y la de la boca pequeñita! ¡No, pues es que yo tengo parado los dientes! Yo no la muerdo, yo la... Vamos a hacer un corte acá y acá. ¡Mmm! 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 es el día de hoy es el día de hoy de Creable bueno, muchas gracias por habernos acompañado, aquí tuvimos una super webinar el día de hoy con sus queridísimos profesores y los esperamos el día de mañana con muchas sorpresas regalos, diversión y mucha perversión saludos sobre todo perversión Dice